Hola Spearfans, ¿qué tal? Hoy vengo a responderos la pregunta que ha hecho Gabriel Lucho en el canal en la que preguntaba si Spearman podría levantar el martillo de Thor, el Mjolnir. Pues bien, están analizando si Spearman podría levantar el martillo o no. Realmente lo que se dice es que solo aquel que sea digno podrá levantar el martillo de Thor. ¿Qué es ser digno? Posiblemente Spearman sea digno en muchas cosas, gracias a su sentido de responsabilidad, su egoísmo y demás. Pero creo que en el caso del martillo de Thor, lo que busca Odín, que fue el que hizo el encantamiento del martillo, fue que es una persona que sea capaz de hacer cualquier cosa por la justicia. Y pese a que Spearman es el mayor héroe o uno de los mejores héroes que podamos encontrar, no es capaz de hacer todo. ¿Y qué es lo que no es capaz de hacer Spearman? Matar. Y quizá Odín, siendo un dios nórdico, no le importaría que la gente matase por cumplir su función heroica. Y quizá por eso Spearman no sería digno, entre comillas, de levantar el martillo de Thor. Y por ello, quizá no sería capaz de levantarlo. No estamos hablando de peso, pero como ya sabemos, el martillo de Thor, pese a que pesa mucho, no puede levantarlo por no ser digno. Como ya hemos visto en películas de Vengadores, el cual, por ejemplo, el Capitán América sí fue capaz de levantarlo. Pero, mira, si pensamos en ello, sí, Capitán América sí que ha matado la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí que cumpliría ese factor. Pero yo creo que Spearman no, porque ya sabemos que Spearman, aunque ha matado, que es un tema que trataré en algún otro vídeo, nunca ha sido voluntariamente. O al menos no de forma aposta en yendo a buscarlo. Pero yo creo que al no ser, cumplir esa función, Spearman sería incapaz de levantar el martillo de Thor. No por no ser digno, sino por no cumplir las funciones que yo creo que considera Odín, de ser alguien digno de levantar el martillo de Thor. Espero que os haya gustado el vídeo, no sé si estáis de acuerdo, podéis comentar aquí en comentarios lo que os parece. Y como siempre, saludos a las nudos.